Nos saludamos ahora al doctor Marcos Nicolini, referente del Ateneo del Tercer Siglo. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias por venir. ¿Cómo has vivido las elecciones, las generales? ¿Cómo sentís que le ha ido a tu espacio? Bueno, en cuanto a lo que ha sido la participación, lo que ha sido el caminar. Bueno, Roxana como una figura fuerte dentro de lo que ha sido también estas figuras de tres espacios que convergieron en las generales. Sí. Bueno, en primer lugar, me parece que la elección en todo el país y acá en Tandil, que es donde nosotros la vivimos fiscalizando y muchos recorriendo escuelas, en el caso de Roxana y Oscar García Allende, fue muy tranquila. La verdad que fue una elección ejemplar, no hubo problemas de ningún tipo. Y bueno, eso me parece un dato bueno y que es bueno para todos los partidos. Después me parece que cuando uno ingresa al cuarto oscuro y ve las boletas como están, deberíamos reflexionar si no es necesario que cambiemos, que vayamos al sistema de boleta única. Porque no puede ser que estén todos los partidos pendientes si está la boleta en la urna o no está. Si hay alguien que entra y se roba una boleta y deja sin la opción a ese partido. Me parece que es hora que todas las fuerzas políticas empecemos a modernizar el esquema de votación. Porque lo único que cambió en 100 años fue que es de color y hay foto ahora. Esto lo venimos hablando. Pero hay que hacerlo. Yo lo vengo hablando hace mucho tiempo. Sí, pero nos damos cuenta que después a los partidos grandes realmente no les conviene esto. Bueno, pero no es una cuestión de si le conviene al partido grande o no, es una cuestión si le conviene a la gente o no. Estoy de acuerdo. Yo creo que modernizando el sistema de votación, que haya una boleta única, que no sea necesario que tenga que llegar a la casa, sino que el día de la votación cada vecino en la categoría de presidente elija al que quiera, en la categoría de gobernador elija al que quiera, en la categoría de diputado nacional elija al que quiera y en la categoría de intendente y concejal elija al que quiera, va a ser mucho mejor para todos. Ahora, si todos... Y eso evita arrastre, evita que gente que tal vez no tiene un caudal de votos pueda ir a un cargo para el cual no lo elige la gente, sino que llega porque lo arrastra otra figura. Y gente a la que uno conoce, digamos, que llegue gente a la que uno conoce, sino que vote a los dos o tres que uno conoce que están arriba. A ver, siempre va a pasar porque también en el esquema de boleta única, el que se pone en la boleta es el primero con su fotografía. Después hay un listado, pero por lo menos la gente o todos deberíamos informar. Debemos hacerlo ahora también, pero deberíamos informarnos más a la hora de marcar un tilde y decir cuál es mi preferencia. Pero es una visión personal que me permito comentarla porque creo que es necesario que desde la política se empiece a hablar de este tema y no quede como un reclamo nada más de algunos sectores o algunas ONG que reclaman transparencia. Me parece que hay que hacerse cargo de eso. El tema es cuando vos lo hablás mano a mano con cualquier hombre de la política, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, a la hora de tomar la decisión, por algún motivo, que creo claramente cuál es, no toman esa decisión. Y bueno, es cuestión de seguir insistiendo y de seguir planteándolo y realmente cuando uno tiene posibilidades reales de influir en eso, seguir pensando lo mismo, no cambiar porque me conviene ahora que estoy en el gobierno. Pero ¿no te parece que cuando se llega a algún lugar es como que se deja hacer fuerza en eso? Lo que pasa es que también en Argentina, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, hay tantos problemas que cuando uno llega al gobierno tiene que solucionar rápidamente muchísimas cuestiones. También, lamentablemente, no tenemos definido cuál es la línea de país. Todavía no tenemos definida cuál es la línea de país para llegar al desarrollo. Acá es pendular, vamos desde centro derecha a centro izquierda y con distintos programas. Y todavía no hay un acuerdo en ese sentido. Entonces, hay que buscar eso, pero también el sistema de elección ayuda a encontrar esas cuestiones y esos equilibrios. Sí, es cuestión de prioridades también, ¿no? Así es. ¿Qué pensás de este llamado a un acuerdo que hace o que intenta hacer el gobierno? Yo creo que es fundamental y recuerdo, salvando la distancia y no haciendo comparaciones, cuando De la Rúa, después de perder la elección intermedia, llamó a un gobierno de unidad nacional y en ese momento el peronismo dijo que no. A mí me parece que cuando hay un llamado lo que debe haber es una agenda, no un llamado por el diálogo sin ningún tipo de contenido, porque hay que saber de qué se va a hablar y en qué parámetros se va a hablar. No se puede hablar nada más de lo que quiere el gobierno, también tiene que hablarse de lo que la oposición quiere hablar. Entonces, si hay una agenda con los temas, que no sea solo la cuestión económica, también puede estar la cuestión judicial, la cuestión política, las reformas de las que estamos hablando. Bueno, si hay una disposición a eso, me parece que es muy bueno, es positivo. Marcos, ¿cómo ves que queda conformado el bloque de Juntos? Digo, con la participación, obviamente, de tus representantes, ¿no? A mí me parece que cómo se conformó la lista primero de Juntos a partir de las PASO, me parece que fue muy importante porque cada uno de los matices que había expresado lograron participación en la lista definitiva. Que para eso son las PASO, para que ubique el ciudadano las listas. Y después creo que hubo una buena integración, tanto de Juan Manasoni como de Rosana Oscar y todos los candidatos que ingresaron, con los candidatos del oficialismo local, donde se hizo un trabajo coordinado. Lógicamente hay que seguir trabajando en esa coordinación porque las propuestas de los distintos espacios han sido distintas. Y ahora, si bien se logró una síntesis, hay que seguir conversando y dialogando mucho, ¿no? Pero como siempre digo, el diálogo es bidireccional. La imposición es unidireccional, la orden es unidireccional. Entonces hay que dialogar, hay que hablar, hay que estar abierto desde todos los sectores para que cada uno pueda manifestar su posición y estar abierto a algunas cuestiones y algunas iniciativas que cada uno de los sectores pueda realizar. Y vos que conoces el funcionamiento desde adentro, ¿eso puede darse...? Va a ser difícil. ¿Por qué? Es difícil. Es difícil porque también hay una costumbre y muchos años de una forma donde las listas serán de un solo espacio. Entonces es complejo lograr que alguien que está acostumbrado a que siempre era una única visión, a mí me pasó en el bloque cuando expresé algunos matices, es muy complejo. Pero bueno, siempre se puede. Y me parece que es bueno para la ciudad que haya distintas visiones. ¿Cómo viviste previo a las elecciones? Yo no sé si fue un juego de chicanas, sobre todo por parte del intendente, esto con Roxana. No la conozco, que nos pasó acá en el estudio de la radio. No la conozco, Florid. Bueno, después hubo un lindo saludo. ¿Cómo lo viviste eso? No, a ver, Roxana es una persona excelente. La verdad que tiene una fuerza. Yo la conozco hace un tiempo ya y cada vez me sorprendo más de la personalidad que tiene y cómo saca fuerza para seguir adelante. Me parece que va a ser una excelente concejal y también Oscar García Allende, con distintos estilos, ambos, pero muy convencidos y muy convencidos de aportar, que eso me parece que es lo más valioso. Bueno, ninguno de los dos estuvo buscando un cargo para sí, sino que quieren representar realmente, tienen vocación de escuchar y de trabajar mucho, mucha vocación de trabajo. Así que yo me enfoco en eso y en ninguna otra cuestión. Me parece que lo de Roxana en la campaña demostró que es una persona valiosa y que, bueno, que nos va a representar muy bien a todos los tandilenses. Y en una cuestión central y que después de la pandemia salió en carne viva, que es la educación, ¿no? Ella tiene mucho conocimiento de eso y creo que va a ser un aporte importante, más allá de todos los otros temas que, como concejal, va a tener la responsabilidad de tratar. Sí, pero más allá de eso, el expertise que ella tiene en educación, tiene una manera de ser que es no quedarse callada. Es decir, creo que no va a haber nada, absolutamente nada que ella se quede con ganas de decir. Sea en el bloque, sea dentro de... Sí, me parece que son características que compartimos, ¿no? Ninguno de los dos del espacio se queda, o dentro de nuestro espacio también, ¿no? Se hablan las cosas y se resuelve. Te voy a preguntar después de la pausa, Marcos, de acá dos años, ¿cómo te ves? No, siempre manifestaste tus ganas de ser intendente, pueden ocurrir varias cosas. Ahora, desde el oficialismo nacional, se está especulando con derogar una ley que tiene que ver con, bueno, darle la posibilidad nuevamente a los intendentes de reelección indefinida. Eso habilitaría, llegado el caso, a que el intendente pueda volver a hacerlo, si es que él quisiera. Bueno, algunas reflexiones en este sentido, si te parece. Pero después de la pausa. Ningún problema. El doctor Marcos Nicolini está charlando con nosotros, aquí compartiendo el desayuno que sigue en minutos nada más. Seguimos compartiendo nuestro desayuno con el doctor Marcos Nicolini, una pregunta que había quedado pendiente, bueno, pensando un poco en los deseos que él tiene también de ser candidato a intendente dentro de dos años. Bueno, ¿qué pasa si esto de lo que se viene hablando a nivel nacional, en cuanto a modificar una ley, una interpretación de la ley, de la cual hoy por hoy el intendente no puede ser reelecto indefinidamente, con lo cual el intendente Lungui, según la interpretación de la ley que se da hoy por hoy, no podría ser reelecto? ¿Qué pasa si esto cambia, Marcos? Bueno, a ver, en primer lugar, con respecto a lo que me preguntaba sobre mi intención, yo creo que he sido muy claro con todos los vecinos de Tandil, y es la segunda oportunidad o la segunda elección en la que nosotros presentamos una alternativa electoral, y es la segunda oportunidad en que nos dicen que no íbamos a ser minoría, nos lo dijeron en el 2019, y hicimos una buena elección donde Juana Echesarrete ingresó como concejal, ingresó primero a la lista y después como concejal, que fue 62, 38 en aquel momento, la paso, y en esta también nos dijeron que el oficialismo iba a ser mayoría y minoría, es lo que nos decían nosotros obviamente que encuestas no manejábamos porque son muy costosas, y también hicimos minoría. Así que en primer lugar, un gran agradecimiento a los ciudadanos de Tandil porque confían en nosotros y nos acompañan para que sigamos en esta carrera, en esta senda. Y como no hay dos sin tres, vamos a estar, en el 2023 vamos a estar, pero vamos a hablar mucho más adelante de eso. Con respecto a lo que me decís... Perdóname, pero tu intención de ser intendente sigue intacta. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que darle alternativas a la ciudadanía, bueno, creo que somos una alternativa seria como equipo de trabajo y venimos trabajando ya hace varios años, presentando propuestas, no estamos presentando solo personas. Nosotros cada una de las elecciones que nos presentamos hemos presentado proyectos y la gente conoce antes de elegir nuestra boleta cuáles son nuestros proyectos y tenemos la convicción de llevarlos adelante también. Correcto. Así que desde ese punto de vista estamos convencidos. Con respecto al cambio de la ley, a mí me parece que sería un retroceso, porque la institucionalidad se hace con tiempo. Entonces, lo que hablábamos al inicio del programa, si cada gobierno que asume cambia el esquema económico y se cambia cuál es el objetivo de desarrollo del país, entonces, bueno, es muy difícil. Ahora, también en lo institucional, si cada presidente que asume se discute si puede ser reelecto o no, si cada gobernador que asume puede tener más de un periodo o no, bueno, si cada vez que hay cambios de gobierno cambian las reglas de juego, así es muy difícil que haya un desarrollo. Somos muy de eso acá, Pablo. Bueno, está bien. Perdón, Marcos. Bueno, pero si queremos resultados distintos, hagamos cosas distintas. Yo creo que se votó hace cuatro años esa ley, cinco años, en 2016. Me parece que es una ley del gobierno de Juntos, de Cambiemos, de la gobernadora María Eugenia Vidal, de todos los legisladores de Juntos, sean del PRO, sean del radicalismo. Yo estuve de acuerdo y estoy de acuerdo con la limitación, porque como te decía antes, es muy difícil enfrentar al poder y es muy difícil que surjan alternativas cuando hay un poder muy fuerte y un poder con muchos recursos teniendo la gestión para poder mostrar que es correcto. A ver, la gestión ha sido buena, yo no digo nada, he sido parte de esa gestión, estoy orgulloso de eso. Así que, pero me parece que tiene que haber limitación en los mandatos de presidente, de gobernador, de legisladores y también de intendente para que surjan alternativas. Si no, lo hablábamos antes, Sanateri es muy posible que siguiera siendo intendente o algunos presidentes muy fuertes, es posible que sigan siendo presidentes y no tenían la limitación constitucional de que no podían presentarse a una segunda reelección. Marcos, ¿vos crees que si esta ley cambia, Lunghi se presenta de nuevo? No creo que sea conveniente para la institucionalidad de la provincia que cambie. El claro ejemplo es en el sindicalismo donde hay posibilidad de reelección indefinida y donde no hay representación, la lista que gana se lleva a todos los cargos. Ese es un claro ejemplo. Todos los gremios importantes de la Argentina, ¿cuánto hace que no cambien su conducción? Bueno, es lo mismo. Entonces es muy complejo que desde dentro del gremio surja una alternativa para enfrentar a ese líder sindical porque siempre tiene la posibilidad de reelección. Entonces es muy, muy complejo. Bueno, pasa lo mismo en el esquema político cuando hay posibilidad de reelección indefinida. No tenés por qué haberlo escuchado, pero el otro día estuvo el intendente en el piso de la radio y Andrea le preguntaba, intendente, no nos dé nombre porque no nos lo va a dar, pero qué características tendría que tener su sucesor. Y enumeró una serie de características y dentro de esas características dijo la lealtad. Tiene que haber sido una persona que haya sido leal. ¿Te sentiste excluido ahí? No, para nada. Yo he sido absolutamente leal. Mientras estuve en el gobierno absolutamente leal y siempre he sido absolutamente leal con mis principios y mis valores. Yo no los cambio. Yo vengo de la Unión Cívica Radical, un partido que dice que no hay que acumular cargos, que no hay que hacer reelecciones indefinidas. Lo ha postulado permanentemente Raúl Alfonsín. Incluyó la cláusula de limitación de reelecciones, de mandatos de reelección, cuando se modificó la Constitución. Pero yo creo que él estaba hablando de lealtad a él, creo. Creo, creo. No le repreguntamos esto. No, no, no. Creo que estaba hablando de lealtad a él. No le he preguntado y yo te... No, no, está bien. Mientras participé del gobierno he sido absolutamente consecuente con las políticas del gobierno. De hecho, en cada lugar que me tocó estar lo hice con la mayor responsabilidad, trabajando muchísimas horas. Y creo que hemos generado una alternativa porque, como te digo, somos fieles a los principios y leales a nuestros principios. Yo no he quebrado ninguna de mis convicciones. No he cambiado para nada y sigo pensando lo mismo, sea quien sea. Un saludo para Marcos. Excelente persona. Nuestro próximo intendente. Y pone el icono de fuerza. Muchas gracias. Dice acá. A ver qué otro mensaje, porque habían llegado varios. Dice, saludos a Marcos, que ha conformado un espacio con gente como Roxana y Oscar, nueva en la política, ciudadanos con ganas de hacer. Cuando el objetivo es claro, no importa el contrincante. Marcos 2023 dice, una cosa es la lealtad a los principios, otra es ser obsecuente. Coincido. Dice... De mí no la van a tener la obsecuencia nunca. Dice Graciela. Bueno, algunos de los mensajes que han llegado en este caso. Marcos, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, sos permanente invitado. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, agradezco a todos los ciudadanos de Tandil por la elección, por la participación, por el respeto con que nos han tratado los que no nos votaron y quienes sí lo hicieron. La verdad que ha sido excelente para nosotros poder recorrer la ciudad después de una pandemia que fue durísima para todos y donde se ven los dolores que nos atraviesan. Entonces también hay que ser muy responsable ahora en este tiempo que viene de acompañar en la salida de la pandemia, de ayudar en todo lo que se pueda desde el Estado a la recuperación. Ayudar, digo, con algunos gestos, con algunos incentivos económicos. Bueno, me parece que hay posibilidades de hacer eso y debemos hacerlo. Ha sido muy, muy duro para todos. Gracias, Marcos. Muchas gracias a vos. Muy amable.